Bienvenidos al canal una vez más, hoy te voy a explicar la manera en la que debemos de revisar los etiquetados de los alimentos que llegamos a consumir. Muchas veces nada más nos vamos con esa finta de ver los colores del producto que se encuentra frente a nosotros, pero realmente no estamos verificando lo que tiene el contenido de este alimento. Mucha gente me llega a decir que llegan a subir de peso y que casi no comen, es una pregunta y una respuesta muy frecuente, yo les digo ¿cuánto comes? y me dicen un poco. Y muchas veces no nos damos cuenta la calidad del alimento que estamos ingiriendo, puede ser que sea una concentración de un alimento pequeñito, pero que tiene demasiada concentración de calorías, entonces nos damos cuenta la cantidad de carbohidratos simples, que son los malos o complejos, que son los buenos, que estamos introduciendo en nuestros cuerpos, recordando que el carbohidrato es un sinónimo de azúcar y que todo lo que sobre se va a almacenar en tu cuerpo en forma de grasa. Entonces es bien importante que vean lo siguiente, no tan solo el punto de los carbohidratos, también muchas veces la cantidad de sal, si eres hipertenso o tienes un factor de riesgo de dar hipertensión, porque tu mamá y papá quizá la tengan, entonces es bien importante la cantidad de sal que llegas a administrar dentro de tu cuerpo. También es bien importante reconocer que otras formas nos los pintan en los etiquetados de parecer que es saludable, por eso te voy a explicar algunas cosas importantes y recomendaciones en este video. Mira, alguno de los productos que yo les llego a dar a mis pacientes, pues muchas veces es necesidad importante para el intestino, la cantidad de probióticos que suministremos a nuestro cuerpo. Recordando, como te he explicado en muchos de mis videos, como los prebióticos o lo que viene siendo el probiótico, hablando por eso es que introducimos alimentos como este, por ejemplo el yogurt. El yogurt es una manera de meterlo, pero siempre decimos yogurt natural. Si nos encontramos en el siguiente etiquetado, vamos a encontrar lo siguiente. Comer un yogurt no es cualquier cosa. Muchas personas llegan a decir, ah, yo casi no como yogurt. O mucha gente dice, ah, yo sí como y es como hago que no coma tantas calorías. Bueno, va a depender la calidad del producto que tú consumas y la cantidad que tú suministres para saber entonces todas esas calorías que estás ingiriendo y que si no estás quemando con alguna actividad física en tu día, entonces se van a guardar en forma de grasa. O como te expliqué ahorita, si tiene mucha cantidad de sodio, por ejemplo, que es sal, es un conservador que le llegan a poner. En esta parte también, si tú tienes el riesgo de ser hipertenso, pues entonces estás teniendo más riesgo de padecer hipertensión arterial. O si ya la tienes, esto no va a generar a que tengas un buen control y entonces puede generarte complicaciones en la alza de tu hipertensión. Bien, la información nutrimental del siguiente etiquetado, por ejemplo, aquí encontramos una porción de 100 gramos que tiene un contenido energético y se va a dividir en dos. Lo que viene siendo 53.2 kilocalorías y 221.1 kilojoules. Lo más adecuado que le llegamos a explicar al paciente es del 53.2 kilocalorías. Entonces manejamos que si tú estás consumiendo, necesitando aproximadamente dependiendo tu tamaño, tu actividad física, tu edad, sexo, raza, etc. Vamos a encontrar algunos puntos para saber la cantidad de kilocalorías que tenemos que suministrarte, al igual que si tienes alguna patología de fondo, etc. Entonces vamos a poder saber cuántas calorías realmente tienes que comer, si vamos a querer que tú bajes de peso, o si vamos a querer mantenerte en este peso, o si queremos subirte de peso. Entonces encontramos en este etiquetado, mira las proteínas que tiene, son 4.3 gramos de proteínas. Al igual que va a contener grasas, que en un punto de un sinónimo serían lípidos, sale totales. Eso quiere decir la cantidad de grasa, pero tiene grasa buena y grasa mala. Hablando de la grasa saturada, tiene 3.2 gramos, y de la grasa insaturada, tiene 0.8 gramos. Aquí hacen la división de esto, y vas a saber la cantidad de grasa que estás ingiriendo. Los carbohidratos, acuérdate que el carbohidrato viene siendo almidón, fibra y azúcares, entonces tiene muchos sinónimos. Y si tú no te das cuenta de eso, y no le ponen ahí azúcar, pero te ponen carbohidratos, tú dices, ah, no tiene azúcar, no, pues ese es un tipo de azúcar. Entonces hablaríamos que azúcares, aquí te dice que tiene 0 gramos, o sea, no hay un azúcar agregado, como por ejemplo, lo que viene siendo la azúcar de mesa, que es pues la sacarosa, ¿verdad? Y luego mira, nos ponen aquí fibra dietética, tiene 0 gramos, como te dije, carbohidrato es almidón, fibra y azúcares. Entonces, también viene un contenido de calcio, que tiene 131 miligramos de calcio, como sabemos, todos los lácteos, pues tienen calcio, ¿verdad? Y de igual manera, aquí ponen un porcentaje mínimo y máximo, en lo que viene siendo la grasa mínima, las proteínas mínimas, y la humedad máxima de este producto. A más abajo, tiene ingredientes, donde te ponen que tiene leche de vaca jersey estandarizada, le ponen ahí que tiene cultivos lácticos benéficos, ¿no? Y luego contiene leche de vaca, la vuelven a poner ahí, y luego está certificado por la ICEA y MetroCert. Entonces, si nos damos cuenta, al lado izquierdo de esa etiqueta, hay grasas saturadas que tienen 3.2 gramos, que es muy común que veamos estos etiquetados, y no en la parte de la información nutrimental. Pues te voy a colocar ahora, el etiquetado de un yogurt griego. Mucha gente dice, ¡ay, yo consumo yogurt griego! Bueno, está muy bien, pero ¿qué tipo de marca? ¿Cuánta cantidad de calorías estás consumiendo? No, no sé, es que solo es griego. Entonces, mira, ve esta siguiente etiqueta, si nos damos cuenta, pues se ve bastante atractiva, le ponen fresas ahí, brillantes, bastante fresco, y lo que tú quieras. Todo esto obviamente es mercadotecnia, y si tú te vas con esa finta, pues no vas a ver que estás consumiendo. Dentro del punto de los ingredientes, dice que tiene leche entera, y luego aquí está la parte, leche entera, y luego nata, sale azúcar, puré de fresa, lactosa, proteínas de leche, almidón modificado de maíz. Dice que almidón es carbohidrato, recuerda que todas estas cosas son azúcares entonces. Al final, te ponen ahí colorantes, carmines, pero vámonos a la parte de la información nutrimental. Los valores nutrimentales medios, aquí por ejemplo encontramos 100 gramos, y te van a dar esa cantidad, sin embargo el envase tiene 125 gramos, o sea, no tiene sentido que vayas a ver esta parte, porque si te comes todo el envase, pues son 125 gramos. A 125 gramos, tiene un valor energético, sale de 178 kilocalorías, a diferencia del otro, recuerda que tiene 53 kilocalorías, entonces aquí ya sube esto, ¿no? La cantidad de grasas, aquí nos ponen que tiene 10.1 gramos de grasas, de los cuales tiene ácidos grasos saturados, en 6.6, hablando de grasas que no son buenas para el cuerpo, pero en cantidades elevadas, pues nada más hay que tener mucho cuidado, y luego la raya roja tapa esto, pero dice hidratos de carbono, entonces los hidratos de carbono, recuerda que entonces esto es carbohidrato, nada más que te lo van cambiando, y dice de los cuales azúcares, ¿sale? Como por ejemplo la sacarosa, le llegan a agregar aquí 17.4 gramos de azúcar, y luego no te das cuenta, te llegas a comer de estos 3, es 4 al día porque tengo pacientes que lo han llegado a hacer por querer hacer dieta y comer menos, pero están comiendo muchísima más cantidad de lo que deberían de comer de azúcar al día, si estamos hablando que lo comieran 3 veces al día, te estoy hablando de 52.2 gramos de azúcar en un día, según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de azúcar máxima que debes de consumir, van a ser, según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad máxima de azúcar que deberíamos de consumir al día, no debería exceder los 20 gramos en el adulto, entonces muchas veces no nos damos cuenta que aquellos productos que llegamos a consumir tienen demasiada cantidad de azúcar, una azúcar elevada lo único que va a hacer es darte por ejemplo la elevación de la glucosa en la sangre, esto va a elevar la insulina, la insulina de igual manera va a bloquear la lipasa pancreática, que eso se produce en el páncreas, y la lipasa pancreática tiene la tarea también de disminuir la cantidad de triglicéridos, que es un tipo de grasa que se almacena en nuestros cuerpos, entonces todo esto al paso del tiempo nos puede dar una resistencia a la insulina, llevarnos a una prediabetes, al igual que consumir azúcar en exceso te va a generar que tu metabolismo se vuelva más lento, y que perder peso con las elevaciones de la glucosa y la insulina sea casi imposible, recuerda que una de las hormonas que impide que tu pierdas peso es la insulina, la insulina elevada no va a funcionar, entonces debes de tener mucho cuidado con la selección de productos que tu tengas dentro de esto, más adelante te hablaré de más etiquetados para que vayas aprendiendo, pero con este video vas a pensarlo dos veces cuando tengas que agarrar un producto y verificarlo, te vuelvo a explicar, también verifica la cantidad de sodio y la cantidad de igual forma que te estoy comentando aquí de los conservadores que tiene, uno de ellos es el sodio, te pueden poner ahí de igual forma otro tipo de conservador, más a rato te hablaré de eso en algún otro video, y de igual aquí abajo puedes dejar tus comentarios si tienes alguna duda con lo que te acabo de explicar, espero que te sirva este video, soy el Dr. Luis Arlechuga, suscríbete al canal, nos vemos en un próximo video de salud y consejos médicos, hasta luego, gracias. Gracias.